hola a todos soy plátano conario y bienvenidos a un nuevo vídeo del ruler o survival en el vídeo de hoy les enseñaré a cómo ganar más de 1000 diamantes de una manera totalmente gratuita sin meter ni un céntimo en el juego 100% gratis 100% legal y 100% fiable vale sin usar hacks ni programas nada nada de nada vale simplemente bueno eso de 100% gratuito 99 vale porque lo único que necesitamos tener es algo de diamante vale una cantidad por muy pequeña que sea esa cantidad la vamos a ir aumentando si no tenemos diamantes qué hacemos pues metemos cuánto un euro vale no vamos a meter más y que compramos pues yo les recomiendo que compren el pase semanal vale nos van a dar 60 diamantes al instante y otros 60 diamantes a lo largo de la semana y 6 tickets avanzados para que podamos abrir pues una caja vale en caso de no tener diamantes en caso de tener 10 diamantes como poco vale que sólo conseguimos en un lobby robando algún paquetito verdad de esos rojos que suele tirar a la gente ya con eso ya nos serviría y como conseguimos pasar de 60 diamantes a más de 1000 pues nos tenemos que ir aquí donde pone torneo vamos aquí a las apuestas y señores apostar apostar es la clave vale y a qué apostamos pues a cosas que sean seguras y no se apuestan todos los días repito no apostamos todos los días porque no todos los días hay buenas apuestas vale en el día de hoy por ejemplo la única que me llama la atención es la última pero aún así no me diría una gran cantidad vamos a ver qué pone aquí vale dice cuando terminó la partida había un jugador en el equipo ganador que sólo registró una baja estas apuestas señores para mí son las peores las peores porque porque son muy exactas vale ten en cuenta que si aquí un jugador ya realiza dos bajas perdemos si no realiza ninguna baja perdemos tiene que ser realizar solamente una baja vale y eso es complicado es complicado y más en el equipo ganador un equipo ganador seguramente será un equipo que tenga chetos porque ahora mismo los contes o lleva chetos o bueno olvídate de ganar vale más o menos se están poniendo las pilas algunas páginas las están cerrando pero la gente ya no se cortó un pelo y vamos a ver si esto lo mejora pero de momento estaría muy difícil que el equipo ganador sólo haya uno que haya hecho una baja vale la segunda apuesta en esta partida tres o más jugadores realizaron más de cuatro bajas es posible vale es posible pero está por ver está por ver vale porque tres jugadores cuatro bajas cada uno podría ser vale si hay chetos y sabemos que van a haber chetos seguro seguro vale porque van a ir con el telekill este y se van a cargar a todo cristo entonces seguro que si son algas tóxicos se redujo por tercera vez el jugador que hizo más baja tenía más de tres aquí esta es la más sencilla pero al mismo tiempo hay que tener cuidado vale si en esta partida repito hay chetos seguro seguro si no puede puede que sí puede que no vale a mí no me convence mucho es lo que digo se puede ganar muchos diamantes pero con cabeza y no por estar hasta 1 con 3 significa que haya muchas posibilidades vale es aquí un truco porque a veces aquí si vamos aquí ahora cambiamos al modo oro vale recuerda que voy a apostar diamantes oro las cuotas cambian y muchas veces a ver si en este caso de comprobar en este caso bueno fíjense que están cambiando las cuotas vale bueno en este caso concuerda pero muchas veces por ejemplo dice que si a 2 con 3 y que no a 1 con 5 y si no vamos al modo oro hay veces que es hasta el revés que si se paga menos que el no entiende entonces hay que mirar eso también vale que tener cuidado vamos a ver mi historial de adivinanza digo yo lo que será vale y fíjate las que pone claim son las que yo he acertado y el reclamado fíjate aquí apostando 79 diamantes 307 vale estas son las que más me gustan cuando la zona del gas tóxico se rujo por cuarta vez quedaba más de 8 equipos pues no vale y además lo apuesto en el torneo último torneo vale esto también una cosa que tenemos que tener en cuenta apostar en los últimos torneos son para mí la apuesta es más fácil en la que tenemos una mejor referencia vale fíjate último torneo creo que el máximo de equipos son 15 puede ser de memoria vale no sé cuántos equipos entran si entran todos vale pero sé que al último torneo siempre hay un equipo que falla uno o dos equipos que fallan entonces lo normal hemos que entre 12 de 13 equipos pero no todos están con cuatro jugadores vale y muchos equipos con uno y con dos entonces desde que se muera ese jugador ya es un equipo menos vale entonces quedan más de 8 equipos y yo aquí aposté que no está bastante seguro de que no y aposté 307 diamantes ahora les dejaré una foto vale que he hecho de cuánto he ganado vale pero más o menos aquí gané como unos 100 diamantes extra aquí es la misma apuesta vale esta y esta porque en un principio apunté pues lo mismo tan claro que digo y obviamente otro 79 diamantes para el total es una apuesta de casi 400 diamantes lo aquí una apuesta más o menos pequeña vale cuando terminó porque no estaba segura vale porque estás es que no lo entendía decía había un jugador en el equipo enemigo que no realizó ninguna baja que entendemos por equipo enemigo pues no lo sabía yo puse que sí y mira gané vale aquí 10.000 de monedas de oro pues más de lo mismo 257 gané 99 gané 99 gané 4 mil y pico de oro aceptada 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 y otra de 307 diamantes aceptada ves lo mismo también del mismo estilo cuando la zona del gas tóxico se redujo por cuarta vez quedaba más de 40 jugadores pues no vale reclamada aquí está la falle que decía cuando la zona del gas tóxico por tercera vez había más de dos equipos eliminados ve fíjate que está la hora juega mucha gente también depende de cómo se juega esa partida vale si hay mucho chetos o no si hay mucho cheto lo hubiera ganado seguro vale pero debe ser que no habían casi nada y van todos muy de campero no o muy muy despacito ya te digo no es una vamos a ver vamos a ganar diamantes seguro vale o sea he perdido tres y de diamantes solamente una creo sí vale pero fíjate después todas las que he conseguido vale habrán días que oye que pierde una cantidad de grandes y diamantes otros que gane mucho más no hay que jugarse siempre nunca hay que jugar todos los diamantes vale hay que dejar diamantes y un margen entiende no vamos a tenemos ahora mismo esto pues no vamos a apostarlo todo porque nos quedamos sin diamantes vale vale entonces jugar de una manera estratégica y nada chicos ya saben si les gusta el vídeo suscribirse dejarle like y nos vemos en el próximo vídeo chao chao